La línea de colectivo Santa Fe ingresa a una dársena a la derecha para realizar un giro y retomar como si fuera para volver a la ciudad. Justamente cuando hace esta maniobra de colectivo es cuando impacta el conductor de esta motocicleta que vemos, Kimco 125, el cual golpea con lo que sería la parte de atrás del colectivo casi a la altura de lo que serían las duales traseras, las cubiertas traseras en este caso. Producto del accidente el joven terminó en el piso tendido, se quejaba de fuertes dolores, pero a su vez el joven era asmático y el medicamento que utilizan para poder recuperar lo que sería la parte de la respiración se había roto, que solamente se logró contener con la llegada del personal del hospital la cual le colocó oxígeno. Hay que contar que mientras tanto fue contenido por la gente de los bomberos voluntarios Zona Norte, como así también de defensa civil, mientras personal policial realizaba el corte en el vehículo. Lo que vemos es cuando los bomberos realizan el lavado del pavimento por combustible justamente perdido de la moto. Posteriormente pudimos hablar un ratito con el chofer del micro. Nos decía que afortunadamente el golpe fue en esa zona, dado que para su entender el joven de la moto al ver el impacto, es un chico de 20 años, como que comenzó a derrapar con la moto y afortunadamente no cayó debajo de las ruedas, sino que impactó contra estas. El joven luego de la atención fue derivado al hospital donde permanece internado. Hay que decir que también en el lugar se contó con la gente del transporte de la municipalidad y también así de los peritos de la policía provincial, quienes realizaron las actas justamente del accidente para determinar si fue correcta la maniobra del colectivo, como así también del motociclista, que en este caso hay que decir, al momento del accidente, el pavimento estaba totalmente cubierto por una fina...